Hola 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 Pero este planeta donde se encuentra Homerozki es muy 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 lejano Pero tampoco está tan lejos ¿Saben cómo se llama ese planeta? Bueno, pues resulta y acontece que el planeta se llama Chispas ¿Qué les parece ese nombre? Ok Bueno, vamos a imaginar que estamos en una galaxia Y nos vamos dirigiendo a ese planeta A ese planeta de Chispas Chispeantes Pero antes, quisiera presentarles a Homerozki ¿Quiere conocer a Homerozki? No ¿No? Ah, ok, perfecto Bueno, Homerozki es muy tímido Entonces vamos a ayudarlo al que él rompa hielo y pues pueda hablar ¿Les parece? ¿Me ayudan? Ok, vamos a llamar a Homerozki 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 Homerozki, ¿dónde estás? Homerozki Hola, niños ¿Cómo están? Hola, Homerozki ¿Cómo estás? Muy bien Ok, Homerozki Me gustaría que nos contaras un poco de ti No sé Me da pena ¿Pero por qué, Homerozki? Te va a dar pena Si queremos saber de tu historia Queremos saber de ti No sé ¿Los niños querrán saberlo? ¡Sí! Ay, Homerozki, no seas así Por favor, ayúdanos Bueno, está bien Hola, niños Yo me llamo Homerozki Y tengo siete añitos Vivo en mi planeta chispa chispeantes Soy color verde Tengo unas grandes garras color blanco Dos cuernitos Me gusta bailar Me gusta cantar Me gusta hacer tantas cosas Pero, ay, me da mucho miedo ¿Pero por qué, Homerozki, te va a dar miedo? Si es normal No sé Es que... Mis amigos le gustan Pero a mí no le gustan Me da pena Ay, no, Homerozki ¿Y nos puedes mostrar a tus compañeros? Sí Mi mejor amiga Es muy dulce Y muy bonita Y me gusta mucho Y se llama Azúcar ¿Cómo se llama? Azúcar Azúcar ¿Y qué más amigos tienes tú, Homerozki? Bueno, tengo otro amigo que se llama Roselo Él le gusta mucho el fútbol También tengo a mi amigo Rocco Él le encanta mucho, mucho, mucho pintar Y tengo a mi otra amiga que se llama Dulce Que también es muy tímida Pero le gusta también bailar y cantar Ah, qué bueno, Homerozki Entonces, ya sabiendo un poco de quién eres tú Quiénes son tus amigos Pues vamos todos juntos a contar Y a saber de tu historia ¿Te parece? ¿Me la permites contar? Eh, no sé qué opinan los niños Bueno, Homerozki Entonces vamos a contar tu historia Bueno, está bien, pero ¿Me dejas ser protagonista? Está bien Bueno, hace muchos años Hace poco tiempo prácticamente En una casita En la cual los árboles No daban frutas Daban dulces El agua era de chocolate Y cuando llovía Y cuando llovía Caían rosquitas de dulces Era un mundo Bastantemente interesante Un día, ¿no? Un día, Homerozki De un delicioso jugo De un delicioso jugo ¿Adivinen de qué es ese jugo? ¿Qué es ese jugo? Jugo de zapato podrido Así es Ay, pero estaba muy rico Bueno, está bien, estaba rico Entonces Esa noche estaban acampando Muy contentos Cuando de la nada Sonó un estruendo súper fuerte Sonó así Homerozki se asustó Y sus compañeros también Pues no sabían Qué estaba pasando En ese momento Entonces Al pasar el tiempo Homerozki Sabemos que pues Era muy miedoso, ¿no? No sabía Qué iba a pasar Pero Encontró un brillito Un destello Muy distante En unos arbustos De moras De colores Cuando él Se dio de cuenta Que algo se estaba moviendo Escuñándose por ahí Se escuchaba como garritas Se escuchaba como ruiditos extraños Él desconocía Qué realmente iba a ser Así que Azúcar Decidió ser fuerte Decir Bueno Si Homerozki no pudo Yo lo haré Ay, no No seas miedoso Yo sí quería ir Pero es que me daba pena No, Homerozki La historia no cuenta eso Déjamela contándome, por favor Bueno Entonces Al momento de que Azúcar decidió Acercarse Muy sigilosamente Sin hacer ningún ruido Pero Sin querer Rasgó una hojita Por ahí Y algo muy colorido Saltó volando De ese arbusto ¿Quién creen ustedes Que podría haber sido? Bueno Imagínense Era un animalito De cuatro patas Tenía una larga cola Varios cuernos Y varios ojos Y era morado Y era morado Bueno ¿Pero qué creen? Brochelo El mejor amigo De Homerozki Decidió decir Que realmente era Y le comentaba Homerozki 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 Eso es algo Muy natural Pero decía Homerozki ¿Pero cómo es posible? Resulta que Acontece que cuando Reisaron ¿Qué animal o qué criatura Había escondidos Los arbustos? Era más y menos Que una mascota Una mascota De colores Brillaba Tenía Una cantidad De colores Que no se imaginaban Una mezcla Brillaba Con solo Ver la luz De la luna Imagínense En eso tan espectacular Cuando Homerozki Vio a este gran animalito No podía creerlo Él añoraba Tener una mascota Quería tener Una mascota Como sus demás amigos Pero no sabía Que iba a decir Sus padres Así que Homerozki Decidió Ayudarlo Decidió Preguntarle Pero Esta mascotica No quise de hablar También tenía miedo Tenía ganas De no decir Nada Entonces Azúcar Le dio la brillante idea Decirle a Homerozki Que le dijera A sus padres Si lo podrían tener Y si podía cuidar De él Pero Cuando Homerozki Les contó Sus padres Sus padres No estaban Muy de acuerdo De esa gran noticia Sus padres Le comentaban Que porque Era una casa Muy pequeña Porque no tenían Tiempo Y porque Homerozki Era muy miedoso Era imposible Que podría Criar esta mascota ¿No? Así que entonces Homerozki Se puso a llorar Lloró toda la noche En el campamento Los compañeritos Y amigos De él Que fueron ese día Se sintieron Muy tristes De no poder ir Así que Homerozki En su gran tristeza No se había imaginado Que dentro de los arbustos Donde estaba esa mascota Había un platillo volador Gigante ¿Y qué creen? Ese platillo volador Era de la mascota De Homerozki Que sabemos que pues Homerozki De alguna manera U otra Logró tener Esa mascota En su casa Resulta y Acontece que Cuando él cogió Y quería Ver de qué trataba Este platillo volador Automáticamente La mascota Habló Homerozki Cuéntanos Qué pasó Ese momento Cuando la mascota Llegó Bueno La verdad Cuando él llegó Se puso muy furioso Y me dijo ¿Por qué había cogido eso? Que eso Era de él Que era de su planeta Ah Era de su planeta O sea que Este mundo Chispeante y colorido ¿No es de él? ¿No le pertenece? No No le pertenece Me comentó que Él Sin querer Se quería ir de sus padres Pero que ahora Tiene miedo Y que quiere regresar Ah Ok Entonces Homerozki Al ver ese momento De que ya Su amigo Y compañero De cuatro patas Pero que tenía Varios cuernos Y que brillaba En muchos colores Quiso intentar Arreglar su platillo Volador Pero algo terrible Pasó Imagínense ¿Qué pasó? Se le dañó Llegó el papá Y lo descubrió Con este platillo Le pareció Algo muy extraño Y decidió Guardarlo al ático Con llave Grave error Para Homerozki Grave error Para su mascota De cuatro patas Ahora ¿Cómo iba a ser La mascota Para regresar A su hogar Si la nave espacial Estaba en el ático Guardada Con llave No había Manera de abrirlo? Homerozki Siguió persistiendo Con sus padres Para poder Tener el amor Y para que por fin Esa mascota Se quedara en casa Que era lo que Homerozki quería Así que sus padres De tanto pensarlo De tanto Tiempo decir Y bueno Vamos a darle la oportunidad Dijeron que Dijeron que Sí Homerozki se puso Muy contento La verdad Él estaba feliz Sus notas Mejoraron Porque era Un niño Muy desobediente Pero sus compañeros Lo ayudaban A resolver aquellos Problemas que tenía Con sus materias Y así podía lograr Tener esos grandes Resultados ¿No? Así que una noche Homerozki Vio Que su mascota Estaba llorando Le dio tanto dolor Y tanta tristeza Ver que Él extrañaba Su familia Él decidió Preguntarle Cómo podía Para que Él dejara de llorar La mascota decía Muy claramente Quiero mi platillo Volador Quiero volver a mi hogar Y quiero estar Con mi familia Homerozki No lo pensó Dos veces Y él decidió Armarse de valor Pero le daba Mucho miedo Porque justo Donde estaba el ático Había un callejón Un cabecito muy oscuro Y Homerozki Es muy Miedo Es muy tímido Y miedoso Así que la mascota Se armó de valor Dijo No Si tú no puedes Yo lo haré Homerozki dijo Ok Está bien Vamos a intentarlo Vos yo sé Que yo puedo Sé que lo lograré Así que decidieron Armarse de valor Y pasar por ese pasillo Muy sigilosamente Suave Suavecito Pero resulta Que llegó una lluvia Y empezó a sonar Truvenos súper fuertes Homerozki Se armó de valor Para pasar Muy rápidamente Por ese callejón Mientras lograba Llegar al ático Logró encontrar Una escalera Y con unas cajitas De cartón Logró subir Su mascota Se le subió Encima de su hombro Y Logró Abrir ¿Qué creen Que logró abrir? El ático Y ahí está El platillo volador Pero resulta Acontece Que cuando El papá Puso El platillo volador En el ático Automáticamente El platillo Logró Auto arreglarse Solo Homerozki Y la mascota De Homerozki Que se llamaba Chispas Que en ese momento Le aclaró Yo me llamo Chispas Decidió Irse a su casa Pero Homerozki No lo iba a dejar Irse solo Así Que él Armo un plan Decidió Despedirse De la mascota Para que se fueran De su familia Pero él se escondió En la nave Imagínense en eso Decidió Irse A espiar Y conocer Ese planeta Cuando llegaron A ese planeta Homerozki No lo podía creer Era un lugar De muchos colores Y adivinen Como se llamaba Ese planeta El planeta El planeta se llamaba Colores Colores por allí Colores por allá Ninguna casa Era oscura Todo tenía color Pero algo extraño Estaba sucediendo Una parte Se estaba empezando A oscurecer Homerozki Le preguntaba A su mascota Chispas Que estaba pasando Y muy fácilmente La mascota Le respondió No lo sé En ese momento Decidió Presentarle A su familia Su familia Era una familia Muy extraña Pues no todos Eran iguales Eran totalmente Distintos La mamá De chispas Tenía cuatro ojos Los siete hermanitos Cada uno Tenía de a uno Otro tenía siete El otro tenía ocho El otro tenía seis Ojitos Era totalmente Diferente O sea No había Dentro de ese núcleo Familiar Algo parecido Todos eran diferentes Entonces Homerozki Muy contento Decidió probar Los alimentos Que daban papá y mamá Los papás De chispas ¿No? Así que Cuando le sirvieron Su platón De sopa Se dio cuenta Que era una sopa Muy extraña Pues brillaba Tenía escarcha Colores Los cubiertos Eran de goma No había manera De tomar la sopa Pero cuando se dio De cuenta Que la familia Tomaba el platón Y simplemente Se lo tiraron En la cara No lo tomaban Era su manera De consumir Ese alimento Así que Homerozki Le preguntó A los padres ¿Por qué Se estaban oscureciendo Algunas casas? Porque ya no tenían Ese color tan radiante Tan brillante Entonces Los padres respondieron Desde que se fue Chispas La comunidad Ha gustado Buscándolo Y a pesar De esa búsqueda Que ha sido Bastante tiempo Y que ahora Regresa Y que estamos Muy contentos Hay uno De nosotros Que ahora Quiere ser malo Quiere ser el rey Quiere gobernar Nuestro planeta Y que ha tomado Una de las quemas Más poderosas Para poder lograr Acabar con nuestro planeta Homerozki Quedó impactado De semejante noticia ¿No? Porque Es terrible Que una parte Del planeta Este de colores Y la otra Este oscura Así que Homerozki Decidió preguntarles ¿Cuál era la manera De poderlo salvar? Lo cual Los padres dicen Que la única manera Es que alguien Con valor Que no tenga miedo Y que logre Conseguir el objetivo Y destruya A este Gran malévolo Malhechor Logrará El color Así que llegó Ese día En que Homerozki Se armó de valor Y le dijo A Chispas Chispas Vamos a salvar Tu planeta No me iré Si tú No logras Que este planeta Quede de lo más Brillante posible Y lo harás Con mi ayuda ¿Pero qué creen? Chispas sabía Que Homerozki Era muy tímido Y aunque Homerozki Dijera que se armara De valor Al momento Le dio miedo Así que Homerozki Decidió Intentar armarse De valor Pero qué creen Ustedes me van a ayudar Hay una canción Porque a Homerozki Les gustan las canciones Y esta canción Habla Sobre Que la alegría Villa más que el sol Dándose A ilusión Del amor propio Como el amor A los demás Y dándole esa fuerza A Homerozki De lograr Ese sueño Y vamos a cantar Esta canción tan linda Que se llama La alegría Villa más que el sol Homerozki ¿Estás ahí? Sí Dos atentos Este sentimiento Es nuevo Y Partida Mi corazón Cuando se Todo para mí Eso es hoy Tú eres Un niño De esta canción El sentimiento Es dulce Cuando sé Que contigo Tengo fe Y él No hay Eso lecho Siempre estás Tú ahí Más Él está Fe Este sentimiento Mi corazón Amo una palabra Hermosa canción La alegría Brilla Más que el sol Tu mirada Mi inspiración Ese sentimiento Me late el corazón Eres tú Solamente Tú Y tú Ese sentimiento El corazón Amo una palabra Hermosa canción La alegría Brilla Más que el sol Humor Tu mirada Mi inspiración Este sentimiento Me late el corazón Es tú Solamente Tú Y tú Ay 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 La alegría Brilla Más que el sol Ay No, 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 no No, no, no Ese sentimiento El corazón Amo una palabra Hermosa canción La alegría Brilla Más que el sol Humor Tu mirada De mi inspiración Este sentimiento Me late el corazón Es tú Solamente Tú Y tú Ese sentimiento Amo una palabra Hermosa La alegría Brilla Más que Tu mirada De mi inspiración Este sentimiento Me late el corazón Es tú Solamente De tu Y tú Apasionado Muy bien Excelente ¿Qué creen? ¿Será que logramos convencer a Omerosky Que tenga el valor? Listo Ahora nos podemos sentar Ahora resulta y acontece Que cuando ya Omerosky Omerosky ¿Tú estás por ahí? Llamemos a Omerosky Omerosky ¿Ya te llenaste de valor Para proseguir con esta historia? No sé ¿Los niñados ¿No tienen miedo? ¡No! Omerosky Entonces yo tampoco tengo miedo Ah ok Omerosky No hay ningún inconveniente Entonces Continuemos con nuestra historia Así que Omerosky Y Chispas Dicieron armarse De esa gran aventura Pero sabían Que tenían que tener Un gran valor Pues se iban a enfrentar A un gran rey malvado Un gran rey Que quería Llevarse A todo El planeta De colores Resulta Que cuando ellos Quisieron Empezar su largo viaje Para encontrar Este gran malhechor Y acabarlo Una vez por todas Algo inesperado Sucedió Pues resulta Que se abrió Un portal Y Los amigos De Omerosky Lograron Entrar De manera Mágica Al planeta De colores ¿Cómo pasó Esto? Pues muy fácil No sabía El perrito Chispas Que en su nave Espacial Tenía Un dispositivo Que era un portal Y ese portal Lo dejó Botado Sin querer Al momento Que se fueron Con el trayecto En el En el En el En su nave Espacial Así Que entonces Durante ese Momento Los amigos Los amigos Quedaron Quedaron Muy asustados Porque no sabían Donde estaba Omerosky Y lograron Entrar A este Mundo Mágico De una manera Sobrenatural Mediante Este dispositivo Omerosky No lo podía Creer Estaba muy contento Y muy feliz Pero sus amigos Estaban súper furiosos Y preocupados Porque no sabían De él Así que ellos Le decían A Omerosky Omerosky ¿Tú dónde Estás? Los padres Están buscando Te hemos buscado Por todos lados Y no te hemos visto Omerosky Muy claramente Les respondió Mi amigo Chispas No es una Mascota común Él también Tiene un planeta Y tiene un hogar Y también Tiene mascotas Así que entonces Los amigos Entendieron Toda la historia Que les comentó Omerosky Con relación A que quería Salvar el planeta Aunque que tenía Un enemigo Muy grande Muy poderoso Y que lo querían Destruir Pero Omerosky Le dio más valor Porque estaban Sus amigos Y ya no tenía Tanto miedo Así que siguieron Y siguieron Caminando 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 Cuando se encontraron Con una casita Muy pequeñita Decidieron golpear A ver qué había ¿Será que había Alguien ahí? ¿Qué tienen ustedes? Omerosky ¿Había alguien ahí? ¡Uy sí! Había alguien Y ese alguien Era una mujer Muy especial Y ¡Ay! Era muy pequeñita Es un amor de persona Cuenta la historia Manuel Ok Bueno Cuando golpearon Esta pequeñita puerta Se empezó a abrir Una pequeña ventana Y salió una manito Muy chiquitica Saludando Pero se estaba despertando Dijo ¿Sí? ¿Quién está ahí? Y Omerosky dijo Hola Yo soy Omerosky ¿Quién eres tú? Y este personaje Tan chiquitico Un minuto Se llamaba Gomita Imagínense Hay que visitarla Hay que visitarla Es súper poderosa Tienes que tener La sabiduría El poder Y la energía Para poderlo destruir Pero Omerosky decía No importa Yo lo intentaré Porque estoy con mis amigos Tengo un poco de miedo Soy penoso Pero no me va a dar Este malhechor Lo voy a lograr Lo voy a intentar Gomita dijo Ok Te ayudaré Pero yo también Quiero ser parte De destruir Ese malhechor Pues ese malhechor Destruyó A toda la población Que era partícipe Gomita Es decir Que Gomita Si tenía una comunidad Tenías familia Tenía primos Hermanos Sino que ese malhechor Decidió destruirlos No sabemos dónde está Pero más adelante Lo sabremos Omerosky siguió su ruta Siguió caminando Siguió diciendo Era hecho con sus amigos Mirando A ver cómo podía solucionarlo Y Gomita Logró encontrar Un castillo Un castillo de vidrio Era totalmente de vidrio Tenía muchos colores Pero era súper grande No había manera De que pues entrara Algo tan chiquito Porque pues era Un gigante ¿No? Así que Omerosky Decidió golpear Hola ¿Hay alguien aquí? Hola ¿Hay alguien aquí? Omerosky No me estás dejando Contar la historia ¿Por qué te estás Metiendo en la historia? Ah Yo quiero participar Los señores Que están a escucharme ¿Cierto que sí? Sí Pero yo estoy contando La historia Omerosky No seas grosero Entonces En ese orden de ideas Ahí se abrió la puerta Se logró abrir ¿Pero qué creen ustedes? Salieron dos guardias Pero estos guardias No eran gigantes Para una mansión Tan grande Un castillo Tan gigantesco Y dos escoltas así Más pequeños Que gomita Omerosky quedó aterrado Dijo Esto está muy raro ¿Cómo una casa Tan grande Van a vivir Tan pequeñita? Así que decidieron Preguntar ¿Quién vivía ahí? Lo cual los guardias Le comentaron Acá existe El Rey Diamantes ¿Cómo se llama? El Rey Diamantes Así que Omerosky Dijo Yo quiero hablar Con el Rey Diamantes Porque quiero destruir Ese gran malhechor Que quiere acabar Con el planeta ¿Voy a matar aleman? Olores Muy bien Excelente Así que el Rey dijo Ok Está bien Voy a ayudarte Pero Tienes que tener Mucho valor Así Que le puso una prueba Y esa prueba Es que tenía que ganarle En una competencia de baile ¿A quién le gusta bailar? Listo Entonces me van a ayudar A bailar esta canción Que ya van a ir a bailar Hey Hey ¿Están botiendo el bote? Ok Espero que sea la pena Es muy fácil Es así ¿Qué esperas? Ven a bailar Que este ritmo A ti te va a gustar Báilalo ¿Qué esperas? Ven a bailar Que este ritmo A ti te va a gustar Báilalo Ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar Que mi ritmo A ti te va a gustar Báilalo Ven a bailar Ven a gozar Que mi ritmo A ti te va a gustar Báilalo Ven a bailar Ven a bailar Ven a gozar Que mi ritmo A ti te va a gustar Báilalo Ven a bailar Ven a gozar Que mi ritmo A ti te va a gustar Báilalo Ven a bailar Ven a gozar Que mi ritmo A ti te va a gustar Báilalo Este movimiento activa todos nuestros sentidos Anímate sin compromiso Revela tu libertad que te motiva, que cautiva Es lo que tú hechizas Toda nuestra capacidad se sincroniza No le temas a la oscuridad, dale sin prisa Revela tus pasos y tu locomovimiento Como tú lo sabes hacerlo Bueno, espero que ahora la canten ahora a ustedes Es muy fácil de atendérsela Y dice así, creo que no yo también